A pesar de las caídas de las últimas semanas en los títulos de laboratorios Robi, la tendencia de este subyacente es claramente alcista en términos de largo plazo. Es cierto que se ha dejado en las últimas semanas en torno al 20%, cayendo bastante menos que la media del mercado, pero estas caídas están sirviendo para que el precio de alguna manera se acerque a la importante zona de soporte que por definición le confiere la base del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde finales de 2016. Y es que como reza la teoría, en la base de un canal se acaso se compra, pero no se vende. Dicho esto, la base de este canal, que es donde está la zona de soporte más importante y donde podríamos lanzarnos a la piscina, se encuentra en el momento actual por la zona de los 19,19,20 euros.